Tenemos que ver el proyecto del presidente Chávez. Por cierto que la gente de una petróleo y de gente de petróleo van a estar reunidos mañana en horas de la mañana decidiendo qué acciones se van a seguir, qué acciones se van a tomar, pero no descartan que lo ocurrido esta noche en la Plaza Francia de Altamira agudice aún más la problemática y la protesta que se viene realizando dentro de la industria petrolera. También muy atentos a lo que está por ocurrir esta noche en la embarcación Pilín León, en este tanquero, si finalmente van a ser abordados esta noche tal cual como lo han anunciado. Por cierto que queremos destacar la presencia a las 10.32 minutos de la noche del gobernador de Miranda, Enrique Mendoza, quien va a estar conversando con nosotros. Ya el gobernador Mendoza ha estado presente en el lugar de los acontecimientos. Gobernador, bienvenido. Los micrófonos de Globovisión son suyos y ahí están las imágenes en la pantalla. Su juicio, gobernador Mendoza. Yo diría que esto es un hecho que vendrán muchas versiones a partir de mañana. Pero cualquier versión que se vaya a dar no va a lograr devolver la vida de ninguna de esas personas. Yo tuve la oportunidad hace pocos minutos de estar tanto en la clínica Ávila, en la floresta y ver toda aquella escena de los familiares, todo lo que se produce y que alguna vez todo ser humano ha vivido esa escena de una emergencia, un hospital frente a...